¡Suscríbete al canal! Ya pudimos conocer algo más de su proyecto y yo recuerdo que en aquel momento la pieza que hicimos la titulé Una cineasta que sin haber hecho nunca un corto se puso a buscar granjeros puerta por puerta en Estados Unidos. Es un poco un resumen de la película. Es muy acurado, la verdad. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de la película. Vamos a hablar de esta película que nos presenta un panorama un poco distópico para la raza humana de supervivencia y que parte de una historia que tú conociste a través de un puerco spin, si no me equivoco. ¿Cómo es esto? Yo leí un artículo sobre... es una especie que vive en Australia que se llama equidna. Se parece un poco al puerco spin y es un animal bastante especial. Y tras unos incendios que hubo en Australia, este animal empezó como... no exactamente a hibernar, pero una cosa similar para sobrevivir. Como paralizarse, como a aislarse del mundo. Sí, porque hay como muchos tipos de hibernación que todos se basan en reducir el metabolismo para sobrevivir. Entonces, como que cuando yo leí esto pensé, ostras, ¿qué pasaría si de repente todos los espacios son inhabitables, ¿no? Y de repente el ser humano empieza a desarrollar un método de supervivencia como ese, ¿no? Y aplicando esto a tu película, que no sé si puedes decir que tiene una trama o no, pero ya me lo dirás, ¿qué vemos en The Human Hibernation? Pues la verdad que yo fui construyendo esta sociedad, hipotética sociedad, que hiberna, y ahí empezó a añadirse muchas capas. Entonces, la película sí que parte como de base con esta sociedad que hiberna, pero simplemente es una excusa para hablar de muchas cosas y lanzar muchísimas preguntas. Y sí que tiene un argumento que te acompaña, ¿no? Que te va llevando de la manita durante toda la peli, pero la verdad que lanza un montón de preguntas al espectador para que pueda reflexionar él mismo sobre todo eso. Y es una película súper experiencial, además, que juega, claro, una raza humana que hiberna, es una raza humana que se ve amenazada por un entorno, por ejemplo, por el cambio climático que nos atenaza, ¿no? Y el rodaje se ha producido, o tuvo lugar entre Cataluña y Estados Unidos, y de ahí viene lo de llamar a los granjeros a su puerta, porque tú ibas buscando gente con cara de gente que tuviera mucho contacto con la tierra, ¿no? En Estados Unidos, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que fue el proceso más duro y de los más bonitos también. Nos fuimos con Artur Polcán Prubí, que es el director de foto, y Lucía Juría, que es la foquista, desde Nueva York a Dakota del Sur. Y había hecho un trabajo previo por Facebook, porque allí el Facebook se lleva muchísimo, en las zonas rurales especialmente. Y entonces había contactado con algunos, pero la granja que veíamos, granja que nos parábamos y decíamos, hola, somos tres cineastas de Barcelona y estamos buscando granjeros. ¿Y qué te decían? Hubo un abanico de reacciones muy distintos, la verdad. Casi nunca era, ah, pasad, pasad. Pero muchas veces sí que fue así y nos encontramos con gente muy generosa y muy maravillosa. Es que además en un principio tú hacías unas preguntas un poco extrañas, que luego tienen reflejo en la película. Por ejemplo, ¿qué les preguntabas? Sí, la pregunta para mí definitoria era, ¿qué ves cuando miras a los ojos a una vaca? Y ahí, de verdad, que la respuesta me hacía ver si ese podía ser un posible personaje de la película o no. Claro, claro, totalmente, qué bien. Bueno, decíamos que Ana se enfrentó al proyecto, que es su primera obra cinematográfica, aunque habías hecho otras cosas en el audiovisual, pero sí que has estudiado en la SCAC, en la Escuela de Cine. Y justo esta semana estamos preguntando a muchos cineastas y muchas cineastas que se acercan a este set por un reportaje que hemos publicado sobre cuál es el origen económico de la gente que dirige, de si se puede permitir o no pagar una escuela de cine. ¿Tú qué reflexión tienes sobre esto y sobre tu entorno? No solamente sobre ti, que en este caso has tenido acceso, sea como sea, sino sobre la gente de tu generación que ha querido estar en el mundo del cine y que a lo mejor no ha podido pagar, ¿no? Sí, yo creo que el cine es súper elitista y si tú quieres trabajar en el cine es muy difícil entrar en el cine. Si no tienes un respaldo económico y si quieres hacer películas es realmente difícil tirarlas adelante sin dinero. Entonces yo tuve el privilegio de que mis padres me pudieran pagar el SCAC, pero a partir de ahí ha sido, para mí, hacer esta película ha sido terrible por el hecho de estar trabajando y haciendo la película a vez, ¿no? Y es absolutamente cansado y yo siempre digo, si la próxima peli no tengo un sueldo que me pueda sostener, no voy a hacer ninguna peli más, porque no se puede, es imposible, porque acabas trabajando para trabajar y es muy cansado. Y luego, aparte de eso, las escuelas de cine, al final es como, no, todo el mundo puede hacer cine, ¿no? No es verdad, es absolutamente mentira, porque es que tú ya tienes de base, tienes que pagar unas matrículas en unas universidades que son inaccesibles para la mayoría, ¿no? En realidad, entonces esto hace que la mayoría de la población no pueda permitirse hacer cine o estudiar cine, ya, porque primero es estudiar cine, luego es hacer cine, ¿no? Que son como dos carreras de fondo. Está clarísimo que hay profesiones, una de ellas la del cine y la otra puede ser también la del periodismo, en las que durante décadas ha cundido el lugar común de que, bueno, como es algo divertido, algo vocacional, pues se puede invertir gratuitamente años de tu vida y entonces ya saldrás adelante y alguien te da una oportunidad, ¿no? Y de repente no, se está imponiendo, sobre todo en tu generación, que yo creo que es una generación posterior a la mía, la idea de que si el trabajo no es remunerado, no es trabajo, ¿no? Sí, no, es que al final yo hice esta película con la ilusión de hacerla porque pensaba, vale, es una oportunidad y la tengo que coger y me da igual no ganar dinero, me da igual nada, voy a estar cinco años de mi vida haciendo esta película y luego por el camino dije, no, no es así, porque yo estoy trabajando y estoy trabajando muchísimo y esta sensación de sentir que es como, no es remunerado pero te lo vas a pasar increíble, ¿no? Me va a encantar, ya verás, va a ser una experiencia inolvidable y luego estás ahí y piensas, hostia, cargando cosas y piensas, estoy trabajando, tío. Sí, claro. Y sí que para mí hay que hacer mucho trabajo en cambiar estas dinámicas de, ah, no, es trabajo pero no vas a cobrar pero te lo vas a pasar increíble, ¿no? Porque yo si trabajo, quiero trabajar, ¿no? En plan, ya me divertiré haciendo las cosas que yo quiero hacer. Sí, total. Hablamos de la película en Berlín, ahora estamos en Seminci, ¿cuál es el camino de la película? Creo que ya tenéis distribuidora que vais a estar en cines, ¿no? Sí, estamos con Megan Again, que nos están acompañando y aún no sé muy bien cuándo vamos a estar en cines pero espero que pronto, creo que ya va a ser al 2025. Al 2025. Y cómo ves, porque yo entiendo que claro, evidentemente haces películas para que la gente las vea en el cine porque las ruedas para cine y las concibes para cine, pero cómo ves este mundo también en el que tenemos una gran abundancia de películas y de series, por supuesto, pero eso está en la pantalla pequeña, ¿no? Esa inflación de contenidos, que es la palabra maldita, pero que están ahí en los cines, 14 estrenos creo que había esta última semana, la semana que no son 16, las películas tienen la vida que tienen, el recorrido que tienen, ¿cómo te enfrentas a esa parte económica del sistema a la que te vas a tener que, eso, enfrentar cuando se estrene tu película? Sí, la verdad que es una marea de películas ahora mismo y al final yo pienso que yo esta película la hice pensando en el cine, en que se viera en el cine, pero tampoco tenía la esperanza de ir a todos estos festivales, de tener como este altavoz que ha tenido, pero sí que hay como esta sensación de concibes la película para que la vean en el cine y luego, si tienes suerte, igual está en una plataforma, pero sí que es verdad que la cantidad de cosas que se están haciendo, que por una parte es buena porque es trabajo para el sector, ¿no? Y realmente yo que trabajo de Probstbayer, ambientadora, de otras cosas dentro del cine, me beneficia porque de repente hay mucho trabajo, ¿no? Eso es por una parte una cosa buena, pero sí que es verdad que luego hay un abanico de cosas a elegir para ver que al final muchas se quedan súper invisibilizadas, ¿no? Sí, totalmente. Hablando de la siguiente película que puedas hacer y relacionándolo con el proceso de haber hecho esta primera, ¿te has encontrado con muchos juicios sobre la naturaleza de tu película? En el sentido de que ha habido gente que te ha dicho, bueno, es que la película podría ser un poco más tradicional de narración, podría haber sido una cosa un poquito más convencional y tú has tenido que mantener tu intención de que la película fuera lo que tú querías que fuera. Por el camino sí que siento que estuve como luchando un poco a ciegas porque yo tampoco sabía lo que iba a ser la peli, pero como de intuición, como sobre todo por el ritmo, el ritmo que tiene la película, ¿no? Como que es arriesgado porque es un ritmo lento, es un ritmo que asusta un poco porque no sabes cómo va a ser recibido. Y sí que yo tenía esta intuición de, no, no, es que tenemos que mantener esto, es importante como en la película, todo el arranque de la película hay muchísima naturaleza, ¿no? Y yo defendí muchísimo esa naturaleza porque al final quería hablar de ello, ¿no? Y al final, si te arriesgas pero un poco menos, acabas siendo peor que si te arriesgas del todo, que puede ser que te estampes o puede ser que no, ¿no? O puede ser que no, efectivamente. Cuando quedas entre medias, igual no acaba de ser ni una cosa ni la otra. Pero del riesgo se aprende, ¿no? ¿Qué has aprendido como directora en esta película? ¿Qué has aprendido de cara al futuro? Has dicho, bueno, esto no lo volveré a hacer nunca más porque ha sido un pecado de primeriza o esto realmente ha sido un hallazgo, tengo que tirar por este camino. He aprendido muchísimas cosas porque piensa que yo no sabía ni cómo se hacía una película casi, ¿no? El punto de dirección, pero una cosa que tengo muy clara es que quiero seguir rodando de la forma en la que ruedo, que es con un equipo súper pequeño, con unos tempos súper distintos a los tempos de un rodaje, ¿no? De rodar tres, cuatro planos al día, de cuidar muchísimos esos planos, de que no sea un rodaje que normalmente estamos acostumbrados a que sea una cosa frenética, una cosa que parece que está habiendo un incendio, que no sea así, ¿no? Para mí, sin duda, quiero seguir rodando así porque se nota en el resultado de las películas este ritmo de rodar sin que sea un agobio para todo el mundo. Y luego la cosa que he aprendido es que no voy a volver a rodar si no tengo un sueldo que me sostenga y que yo pueda estar trabajando en eso y no en otras cosas para tirar adelante una película. Pues muy interesante reflexión, Ana. Gracias por venir a contárnosla. Gracias a vosotros. Suerte con la película y esperamos verla en cines pronto. Muy bien, muchas gracias. A la corno de ella, directora de The Human Hibernation, que está aquí en Seminci. Seguimos en el set de Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.